Hasta hoy, para hacerte rizos y moldeados en casa, tenías que ser una profesional. El rizador tradicional presentaba varios problemas y al final se dejaba de utilizar o se hacía un simple rizo. Hoy te presento Montirrizos de Llongueras Belísima. Un producto innovador y revolucionario para hacerte los rizos que quieras en casa. Hola, buenas noches, soy Llongueras. Con el nuevo peinado de Llongueras, tú serás una mujer 10. Y no solamente 10, todos los tíos te caerán encima porque he hecho unas mechas, unos colores, unas frases, un estilo para el verano que te vas a pasar el verano follando, tía. ¿Vale? El nuevo sistema de Llongueras significa corte por aquí y corte por allá, corte y más corte, ¿vale? Úsalo, te gustará. Con Llongueras, triunfarás. Esto es en demasía, ¿eh? En demasía.